¡Utase, unidos, jamás te lo han vencido! Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de los Centros Educativos Utase en Lambayeque iniciaron hoy una huelga debido a que hasta el momento se les adeuda más de 60 millones de soles por conceptos de beneficios sociales, la cual vienen exigiendo desde hace seis años. Desde el año 2013 de trabajadores, donde están los montos de cada uno de ellos y no es posible que la deuda social no se esté pagando a los trabajadores, ni a los maestros, ni a los cesantes, ni a los jubilados. De igual manera tenemos otras resoluciones con otros montos y no se nos paga, no se hace gestiones para pagar la deuda social. El dirigente Ulises Díaz dio a conocer que tras la huelga que vienen acatando, los servicios en las instituciones educativas como guardianía, limpieza pública, así como entrega de certificados se encuentran restringidos. Todo tipo de trámite administrativo, de limpieza, de guardianía, de entrega de certificado, entrega de notas, esperemos que todos los trabajadores de una manera consciente se sumen a esta jornada de lucha y paralicen los servicios. ¿Cuántos trabajadores han paralizado? Son 800 trabajadores a nivel regional. ¿De cuántos trabajadores educativos? De un promedio de 350 centros educativos en Chiclayo, unos 200 en Tlambayeque y unos 160 en Inferroñazo. En tanto denunciaron sentirse burlados del trato que reciben de parte de la autoridad regional, ya que en reiteradas oportunidades han reclamado por sus beneficios, obteniendo como respuesta la no existencia de dinero, calificando este hecho como una burla de parte de la autoridad. Plata, nunca hay plata para los trabajadores administrativos, no hay plata para los trabajadores administrativos, pero sin embargo sí hay plata para sus allegados, como esta boleta del mismo presidente regional, el señor Humberto Acuña, que recibe 400 soles de apoyo alimentario. O sea, hay apoyo alimentario para un presidente regional que gana 14 mil soles y no hay apoyo alimentario para los trabajadores administrativos que ganan 700, 800 soles. En tanto, se dio a conocer que en Lambayeque son un aproximado de 800 los trabajadores perjudicados por el no pago de la deuda social.